Bienvenidos al DM Responde número 20. Tenemos algunas preguntas que no alcancé a responder a los streams y otras que nos llegaron por Discord o por Instagram, así que vamos. Para que los jugadores se metan en los personajes lo que te recomiendo es que ayudes a que sus personajes estén hechos más completos, que tengan background, sí o sí que tengan background. O que usen el sistema del manual o que lo hagan ellos. Esto les va a ayudar a entender más a su personaje y a conocerlo mucho mejor. Y como DM lo que podés hacer es incluir estos pequeños backgrounds en tu aventura. Tal vez tengan una sesión o alguna situación que tengan que resolver que esté relacionada con su historia antes de jugar. Y les va a dar la situación para poder rolearlos. Eso es importante. Leandro Arzamelier pregunta. ¿Un paladín se puede volver loco por el uso de la magia o se tiene que hacer multiclase? Sí. ¿Se puede volver loco por la magia? Sí. No hace falta que sea multiclase para que esté loco. Tampoco hace falta que esto dice que los personajes multiclases están locos. Si tu DM utiliza el sistema de locura, hay uno, está en el manual de máster en la página 258 y 263. Se pueden volver loco con hechizos o con situaciones de estrés. Cualquier personaje, no solo de los paladines. Thomas Wayne pregunta. Bueno, lo tiro. El tema es que todo mi grupo de jugadores, yo también lo soy, el DM es otro, siempre que tenemos crear personajes, se hacen siempre guerreros o pícaros. Somos cinco, entonces en una pelea yo soy el único brujo, y todo el resto con mancobles y sus personajes iguales. Son el típico guerrero macho, pecho, peludo, barra plateada, sed de naufrago, etcétera, etcétera. Y al DM también le jode, pero no sabemos cómo decirle al resto que le pongan un poquito más de ganas para que haya más diversidad, porque podríamos rolear ya que todos son guerreros. Bueno, este tipo de situaciones, en este tipo de situaciones la primera reacción que tengo es charlar con el grupo y preguntáles por qué hacen eso. Cuál es la razón por la cual siempre juegan al mismo guerrero o al mismo pícaro. Tal vez no entienden las reglas de magia o no les interesa aprenderlas, pero... Pero bueno, como el DM es la persona que tiene que promover esta variedad, ya que a él también le molesta. Hay formas más restrictivas de hacerlo, como por ejemplo, limitar clases o prohibirlas. No los recomiendo, la verdad que sí recomiendo es... Esto de hablar con los jugadores, preguntarle por qué, preguntarle si les interesa hacer otra cosa... Y... Eh... Suena muy raro, yo estaré en la mesa de 5 jugadores, 1 brujo y 4 pícaros. Eh... Sino también, dentro de la aventura lo que se puede hacer es poner más desafíos para clases que usen magia, Y que tengan... Eh... Obstáculos mucho más grandes... Para sortear, porque... O son guerreros o son pícaros... Están limitados en la capacidad mágica... Y... Y no van a poder resolverlas, entonces... Tal vez puedan... Un personaje se retira o muere... Pueda volver, qué sé yo, con un bardo que tenga más variedad... Es... Es una pena, pero... Hablar con el grupo... Un rato, antes de jugar, o durante sesiones... Che... ¿Por qué pasa esto? Es lo que... Es un consejo. Que bueno, pregunta... ¿Un pícaro tiene necesariamente la tarea de robar o esa elección? Nadie tiene ninguna tarea asignada. Si bien... Las diferentes clases pueden caer en... En... Encasillados en tareas, por ejemplo... El clérigo tiene que curar. El mago hace daño mágico a distancia. Y el paradindo va adelante a tanquearla. Ninguno tiene la tarea de hacer nada de eso... Estrictamente. Justo el pícaro con robar... Supongamos... Supongamos que... Que... Que tienen hambre los jugadores, los personajes, quiero decir... Y el guerrero va y se roba una manzana Hay un picaro pero él no robó Bueno, el guerrero robó Ninguno tenía la tarea de robar Simplemente tenían la necesidad de hacerlo Así que no No hay razón para que los personajes Se encasillen en las cosas de su clase Son simplemente mejor haciendo esas cosas Nada más Emanuel Denner pregunta Lleon consulta ¿Cómo manejas cuando en la partida constantemente Por X o por B Un jugador es o no puede Estar en la partida? Bien Una pregunta Esta fue por Discord, me acuerdo Y De joven De joven era como Me enojaba que falten a las partidas Así que generalmente les pasaba mal a los personajes Y no lo recomiendo, no está bueno para nada Se vuelve repetitivo y aburrido Lo que sí recomiendo es Que el DM Los aleje del grupo Aleje el personaje De ese jugador que faltó Del grupo que está Que tenga que ir a hacer otra cosa Que Haya tenido Alguna misión Privada Algo por el estilo Incluso si La sesión empieza Durante un combate O durante Una situación en la que El personaje Estaba con el grupo El DM Puede usarlo un rato Hasta que se resuelve eso Y después separarlo Porque El DM nunca lo va a rolear como el jugador lo hiciera Lo haría Perdón Y Tal vez el DM va a hacer cosas que Ese jugador No estaba interesado en hacer Entonces Lo separas del grupo Por algo Cuando termina la sesión Le contás Che mirá Su personaje Se separó del grupo Para hacer esto Tuvo estas situaciones Y listo Entonces Ese personaje Hizo algo en la aventura Tuvo una situación Por en privado Y el resto del grupo Jugó la sesión entera Sin problemas Sabiendo que El otro se fue Que se yo Con la familia a pescar Sin preocuparse ni nada La cabra romántica Pregunta Si ¿Es malo que a veces Los jugadores Quieran descansar De las aventuras Pero rolear Que pasen algunos días O semanas En el pueblo descansando Y haciendo cosas Más mundanas Con sus personajes? No No es malo para nada De hecho Es algo que Perfectamente lógico Después de estar Un mes y medio Percibiendo A un montón de criminales Que habían robado algo Y combatiendo Y estando Pasando hambre Frío Calor extremo Vas a necesitar Unas pequeñas vacaciones Ir a un río Mojar las patas Sacarte de armadura Y descansar Es Es muy entendible Y no está mal Para nada Si no tienen Ninguna presión De tiempo Dentro de la aventura Por ejemplo Tienen cuatro meses Para llegar allá Y se toman Un mes y medio De vacaciones Tal vez eso Le sea malo A ellos Pero Unas pequeñas vacaciones No van a lastimar De hecho De hecho Puede ser Un escenario ameno Para dirigir Se sientan A tomar algo Jugos en un bar Descansar Pueden Generar muchos vínculos Entre ellos Charlando sobre lo que pasó Y lo que pensaban También está bueno Que estas cosas Las tengas en cuenta Como DM Y las incluyas Momentos de tranquilidad Donde los jugadores mismos Creen el contenido Charlando entre ellas Y la última pregunta Toma Wayne ¿Qué cosas hay que tener en cuenta Para hacer adaptaciones de razas Que no están originalmente En el manual del jugador De ir de cuenta? Por ejemplo Jugar como un grupo Bambino Lo primero que tenés Que tener en cuenta Es que tu DM Esté de acuerdo Porque Si haces Caes vos Con una raza que hiciste Sin avisarle Lo primero que va a pasar Es que Él te va a decir Bueno mira Mostrame que hace esta raza Y por más que las haya hecho Con la mejor de las intenciones Es probable Que no esté balanceada No solo para una Que hayas hecho vos Sino para una Que hayas agarrado de internet Habla con tu DM Y decirle Mira quiero usar esto Estas son las recuerdas Recuerdas sobre la raza Y a la hora de crearlas Yo te diría que Utilices como guía Las razas que ya están creadas Que tengan modificaciones A características Tratos de raza Como puede ser La resistencia al fuego De los Tifling Que eso tenga una razón Los Tifling en este caso Tienen sangre infernal Entonces se entiende Que tenga resistencia al fuego Y que no sea súper poderosa No hace falta Crear una raza Que vuele A velocidad 60 Que nada A velocidad 60 Que corra a velocidad 60 Y tenga más Dos a todas las características No es necesario No va a cambiar nada Y que además tenga Tres dotes No Fíjense que las razas Tienen un paquete limitado De características O habilidades especiales Usen Esas comodidades Si el común de las razas Tiene Cinco habilidades especiales Agreguen cinco Moderadas Y hablen con el DM Súper importante Hablar con el DM Ahí está Bueno Estuvo bueno Volver a grabar estos videos Vamos a intentar Hacerlo en el futuro Pero los streams Los streams La verdad Están recopados Y Así que eso es todo Si tienen más preguntas Déjenlas en los comentarios Que las vamos a responder En los comentarios En el stream Probablemente O en algún otro video Así que Nos vemos En el próximo video